El pintor José Manuel Martínez Peña hace 54 años diseñó el escudo heráldico de Puerto Vallarta, con motivo de su elevación a ciudad el 31 de mayo de 1968. Previamente se convocó a un concurso, donde el entonces joven artista resultó ganador, siendo su creación aprobada por el Congreso de Jalisco para identificar oficialmente a esta población. Recuerda que los encargados de cultura del ayuntamiento se dedicaron a invitar a los pintores o aficionados para que participaran. Puerto Vallarta ya requería de un escudo oficial, porque se iba a presentar la elevación de Puerto Vallarta a ciudad. Entonces fue de una manera así, como quien dice, de la búsqueda de algunos pintores, que inclusive yo no supe realmente, ni vi casi las obras de nadie. Me dirigía directamente a una persona. Y en aquellos tiempos, pues, se hicieron las cosas de otra manera. Entonces yo me, a sabiendas de eso, pues me puse primeramente a estudiar lo que era una heráldica, cómo eran sus formas claves para formular un escudo. El artista nació en 1942 en Cuquio, Jalisco, pero desde su infancia llegó a esta costa. Incluso su papá, Manuel Martínez Perales, fue presidente municipal de Puerto Vallarta, por lo que se considera pata salada. Hizo sus estudios en la prestigiada Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Desde hace cinco décadas, tiene su estudio galería privada en la parte baja de su típica casa, en la céntrica calle Hidalgo, donde nos abrió sus puertas para esta entrevista. Explicó que al decidir concursar, determinó que la representación gráfica contendría cuatro elementos o cuartelados, sobre un ancla, con sencillez como era en aquel entonces Puerto Vallarta, no sujetada con cadenas, sino con una cuerda festonada que también enmarca el escudo. para poéticamente decir que la ciudad es hija del mar. Y para que no hubiera mucha simetría, digamos, estéticamente, tuve que formular las diferentes cuadraturas de diferentes cuadros. Y allí tenía que concentrarme en cada cuadro, en un elemento, en cada uno. En un elemento representativo de lo que, en aquel entonces, no está como ahora. Que había ideas sobre qué se estaba manejando y como que a dónde iba a ir. Y de dónde, de dónde, de su raíz tan prematura. Porque, como te lo digo prematura, porque Puerto Vallarta es joven. Se inspiró en la entonces naturaleza virgen de Puerto Vallarta, la actitud de su sociedad, lo típico de su pueblito, que en aquel tiempo era del río Cuale al Hotel Rosita, y las expectativas turísticas también fue visionario. En el campo superior izquierdo, nos muestra los orígenes de Vallarta, ostentando la primera choza solitaria a la orilla del mar del fundador Don Guadalupe Sánchez, del entonces Las Peñas de Santa María de Guadalupe. La fase superior derecha representa la vida económica de este destino, el turismo, simbolizado con el pez Vela y los arcos de Mismaloya. En la parte inferior derecha, plasmó el pensamiento y obra de los vallartenses, que siempre tienden la mano, con gran afecto y sinceridad, a todas las personas que nos visitan. Dos manos, así. Ahí también es así, pero ahí estoy poniendo dos manos, una con relación a la otra externa. Primero, de la relación entre la sociedad, de la amistad, en aquel entonces. Y luego, observaba yo que ya también, en ese tiempo, a pesar del poco turismo y de todo, observaba yo que ya se manifestaba algo de lo externo. Indicó que las personas ven de diferente manera los emblemas. Puso como ejemplo el símbolo de la Constitución, en el campo inferior izquierdo. Dijo que al ver un libro abierto, puede tener muchos significados, independientemente del que quiso dar, que fue personificar al jurisconsulto Ignacio L. Vallarta, en honor a quien se nombró municipalidad el 31 de mayo de 1918. El autor recordó que al ser electa a su obra, las autoridades le entregaron un respectivo diploma y una pequeña gratificación económica. A lo largo de los años, ha recibido algunos reconocimientos que cuelgan en su estudio y hogar. Hoy, el maestro Martínez Peña, es parte de la historia vallartense. Al preguntarle su sentir, al ver su escudo en el balcón presidencial, salón de Cabildo, y toda la documentación oficial del municipio, con sencilles respondió que es parte de su trabajo creativo, parte de su destino y aporte a su pueblo que le ha dado satisfacción. Es parte de su, de su, de la gente y del pueblo, de la existencia aquí en Vallarta, ¿verdad? O sea, es una relación, yo así lo veo, ¿no? Y sobre todo que se trata del gobierno. Pues está como, es una obra que se abre al pueblo y que está trabajando. Es la diferencia de una obra que se adquiere y se guarda en un, un gran salón y hay que... Entonces, esto tiene una movilidad visual para la gente a la que se interese. Y que su pueblo, su ciudad, pues tiene su, como todos los pueblos normalmente tiene su, su su emblema, ¿verdad? Su escudo. Hizo un llamado a que el emblema sea respetado en sus dimensiones, colores y diseño, no distorsionarlo. Con Daniel Abonza en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.